El entonces presidente del radicalismo que era el farmacéutico Rodríguez y Becerra, que era uno de los dueños, y contrataron a dos artistas de Juné. Scioli, que era un pintor que hizo el diseño, el dibujo, hizo varios dibujos, y La Torraca, que era un escultor. Que hizo la obra escultórica de este mausoleo. Bueno, finalmente se aprobó, se terminaron detalles, algunos jurídicos que había, por la sucesión de Payela. Se puso en venta el hotel, se vendió, y se invirtió todo para construir el mausoleo merecido, que acoge ahora los restos desde entonces de Munchell Everson. Siempre me acuerdo de una frase de Munchell Everson, que en política hay que tener doctrina para saber qué es lo que hay que hacer y conducta para que te crean cuando vos prometés lo que hay que hacer. Estaba registrando para ingresar al Congreso, cuando digo que soy de Junín, provincia de Buenos Aires. Levanta la cabeza, se le ilumina la cara y me dice, de los pagos de Moisés Levenson. Realmente sentí un orgullo muy profundo, no tuve la suerte de conocerlo personalmente, sí pude saber de su obra, pero mi padre tenía un entrañable aprecio y realmente admiración por Moisés Levenson. Y bueno, ayer no más, los radicales tuvimos la convención nacional de nuestro partido, una convención muy importante, y lo contaba con Héctor y con la familia y con los amigos aquí presentes. El espíritu de Moisés estuvo presente en la convención nacional. Creo que lo más importante hoy es recordarlo por el aporte que le ha hecho el partido, a la sociedad toda, en realidad. Pero fundamentalmente poner en valor la vigencia de sus ideas. Después de 70 años de su partida, poder seguir teniendo en cuenta que hay frases que siguen marcando la política nacional. Y fundamentalmente hay una que enmarca este mausoleo, que hay mucho que hacer en la República, que es luchar, 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 y acá estamos. Nosotros, no solo recordándolo, sino poniendo lo que hay que poner desde el partido para poder hacer honor a su recuerdo, a su memoria. La verdad que es un honor haber tenido en Junín y que haya sido Moisés Levenson quien fundó la Juventud Radical de Junín. Y es un honor poder estar acá también representándonos a nosotros como su juventud, pues terminamos siendo su juventud. Él nos fundó, él fundó nuestras bases, así que no mucho más que eso. Y es un honor poder estar acá.